. . Se manda a tu una pinta nueva. Y andes loquera. Tienes tu cartera llena. . 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 Monta, 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 monta. Monta, 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 monta. No tomes balas, yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver, no importa cómo sea, no importa dónde sea. Me llama Santa Claus porque me le meto por su chimenea. Menea, menea, póngalo pa atrás como placa, dale sin pena. Menea, menea, hoy te voy a matar con Manuel, llámame con seguidas con tu caduela. La calle prendía, prendía, prendía. Monta, 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 monta. Monta, 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 monta. Se mangán tu una pinta nueva y andes loquera. Tienes tu cartera llena. No les pare a los policías tus kittipos. Suena se mangán tu una pinta nueva y andes loquera. Tienes tu cartera llena Tú le pade a la policía y tú que te puedo suena De que tú me estás hablando No me hables de mujeres A mí no me hables de cuartos Si sigas hablando de mí te voy a callar De que tú me estás hablando No me hables de mujeres A mí no me hables de cuartos Si sigas hablando de mí te voy a callar Ponta, 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 ponta Ponta tú Ponta, ponta, ponta No desvari al politics to quit the hip po' suena, monta to. Monta, 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 monta to. Monta, monta, monta. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Wuss. Dick Zone. Dick Zone. Ya. Camisa de fuerza, la risa más sicaria. Jajajaja. A Mera Sander, achavetealo, que esto es High Quality Music Studio. Pimentel Produccion, Calvo RD, La Para del Tenis, DJ Harold Fay, K-Tel, Carlos Produccion, DJ Gineski. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey.